De repente juega bien, de repente juega mal, es un equipo de inversión. Exactamente, padrino, yo le platico que Kevin Maleta comprometió duro a la salida por parte de Tijuana, se pide una falta hacia el cuadro visitante, el árbitro hace caso omiso, maneja el balón Toluca, él nos pide nuevamente de Richard Ruiz, apertura a la derecha con Felipe Pardo, la marca es entre dos elementos, sigue Pardo, mete el servicio, ¡Bol! 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 ¡Del Toluca! ¡Autoboy, autoboy, de esta manera se abre el marcador, Felipe Pardo desbordó por la derecha, y una pierna defensiva, señor Rodrigo García, en la intención de despejar, termina rebanando el esférico y hablando en la jugada. Pues se está dando el milagro en el infierno, de manera sorpresiva, por pocos minutos, de hecho en minuto 7, que a esta anotación le gana Toluca ahorita este momento para tratar de retomar la confianza, ahí está hablando bibliótico de sus compañeros, con fardo le está diciendo, yo le pido un poco más el esférico, y ahí está, un golecito como sea a favor de Toluca. Una ruta a Diego Vargueri, que intenta cortar ese servicio, sin embargo lo rebana y termina sorprendiendo al alquero de la PUD, ahí sigue una buena notación del cuadro de Toluca, que ya se va rápidamente adelante del marcador. Está sacando la afición del Toluca unas flechas en color blanco, esas no habían aparecido a lo largo del partido, no sabemos todavía por ahí cuál es la intención. Esta señal es la portería de los jugadores, y que es la meta, ¿no? Pues ahí está. Como aquel video que estuvo circulando en redes sociales, enseñando a los jugadores dónde estaba la portería, es lo que hace, valdría la pena tomar una foto para subir las redes sociales. Viene el cobro de Felipe Pardo, va a ser de pierna derecha, dos homens en el muro defensivo, primer poste, rebate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Toluca! Porque la memoria, el rencor, el odio y la tristeza, se solventan con un gol, se curan con un gol, ya lo hace el segundo de Toluca, Pedro Alexis Canelo, al servicio del colombiano Felipe Pardo, remata dentro de la área chica, y ya lo está ganando, dos goles por cero. Buena jugada esta de Toluca, excelente el servicio de Felipe Pardo, materialmente marcándole la zona, y el movimiento muy bien por parte de Pedro Alexis Canelo, para rematar prácticamente en el área chica, solo dejar sin oportunidad a Gibralt Lajot, y sirvieron las flechitas de los aficionados del Toluca, ¿no?